Hola, soy Vilti y vamos a jugar a Hawken Reborn, que es un juego de mechas gratuito que acaba de salir en Steam. Está disponible el primer arco, que son 6 misiones, vamos por la quinta. Y también luego hay disponible un modo de juego que se llama Patrulla, que ya veremos lo que es. Server Phone. Vale, esto parece que es modo online, parece que va por servidores. En teoría, en algún momento, el juego será cooperativo, pero no ahora, dentro de un tiempo. ¿Esto será para farmear? Zone A, 6450. Lo del numerito este, no sé lo que es. Explora la isla durante el tutorial. Patrón Mode, deja a los pilotos explorar y ganar experiencia, dinero y recursos. Mientras, mientras que son disparados por más enemigos que antes. Según Patrulles, el nivel de amenaza de tus enemigos y de los contratos incrementará. A mayor nivel de amenaza, los enemigos son más mortíferos, pero dejarán mayores recompensas. Por ganar. Muy bien. Recuerda usar los portales de transferencia de materia para llevarte el loot. Vale. Que recuerda que tienes que venir al portal este a teletransportarte para poder salir de la partida. Y llevarte el loot. Vale. Entonces, el numerito de ahí, arriba, es el nivel de amenaza. O el numerito, el numerito de abajo. ¿Numerito? ¿Numerito? ¿Y cómo sé yo luego dónde está el portal? ¿O me vale cualquier portal? O cualquier portal que esté iluminado. No me disparaba el arma. Izquierda. ¿Por qué? Bueno, vamos a farmear un poquito, alrededor de la base. Ah, pues mira, hay bastante materiales ahora, ¿eh? ¿Eh? Vale, eh... Entiendo que eso es una misión que me han puesto, ¿por qué sí? Entonces, vamos hacia la misión. Misión, evento o lo que sea. Estamos probando el modo patrulla de Hawken Reborn. Hostia. Y me están probando a mí también. Fíjate que no veo. Hostia, petardozo que ha metido eso. A ver, lo aplasto, lo aplasto. No aplasto a nadie, ¿eh? No te veo. Eres muy pequeño. O sea... Me ha dado algo morado, ¿verdad? Y no sé lo que es. Por nada, seguimos. Materiales. Cambio. vale creo que es una planta bueno os seguimos la marquita a ver a donde me llego me está llevando un sitio muy oscuro señor esto que es muy bien y coming wave ahí hay algo moradito no sé ni dónde me subió ay me cuesta verlo hasta que no me ponen el HUD 3D creo que me ha desaparecido eso morado que estaba ahí justo cuando estaba ya casi encima madre mía aún me está llevando aquí el señor señor coger venga distres señal signal hostia vale una señal de emergencia distres ¿es esto? ¿es esto? ¡Suscríbete! Hay un mecha por ahí que no consigue subir ¡Esa es! ¡Ah! ¡Que me han expauneado en la espalda! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Pensaba que estaba abajo Me cuesta un poquito distinguir lo que viene a ser los enemigos del entorno pero supongo que será por tema de iluminación a ver tengo que investigar ¿Eso de fuera que es tan amarillo no sé lo que es? Ah, vale si me doy la vuelta aquí no vale la otra cosa sí pero aquí no Misión completada Gracias ¿Por que es? ¿Por qué? Si quieres ver si quieres solicitar tu hermosa no es no es es Checking into an MTP will be your safest bet. The choice, as they say, is yours, but please be aware that the MercNet Mecha Pilot Advisory Board take no responsibility for Mecha destroyed through Pilot Overconfidence. Well done. You have now completed the Alalion Patrol tutorial for new Mecha Pilots. May luck be on your side, Pilot. You're going to need it. Basically, we have said that we have completed the first contract in a patrol. And that we have to go to the blue point of the map, which is our material portal of tele-transport, to be able to abandon this mode of game and take care of the loot. Vale. Esto es como si fueran las misiones del Destiny. Esta de que cuando estás por el mapa te salen eventos y esas cosas, pero en este juego. Básicamente. Son misiones repetibles. Vas, matas bichos. Espérate. Sale del portal, vas para allá, matas bichos y ya está. Y te lleva el loot, básicamente. No sé si esto será algún día online o no, pero vamos, esto ha contactado con un servidor para meterte a jugar a esto. ¿Ves? Estoy aquí dentro y me dice, oye, ve a por a matar a este, a esta misión. Pero bueno, esto era la prueba. Este es el modo patrulla del Hawken Reborn. Y ahora vamos a llevarnos el loot que hemos conseguido. Una pequeña prueba. ¿Y aquí qué es? Voy a darle a... Voy a darle a... Esa. Hemos encontrado... Es que no puedo ni hablar del ruido que hace eso. Que sigo en el menú de atrás. Es que sigo en el menú de atrás. Ey, piloto. Has tenido algo glorioso. Es para todo. O sea, para allá es todo de glorioso. Muy bien. ¿A qué le doy? ¿Esto no es el mismo tutorial de antes? Se ha quedado... Se ha quedado tostadito. ¿Tostadí? Tostadí. Tostadí. Ahora sí. Ahora sí que se ha quedado tostada. Bueno, es una realidad que ha salido así y así. ¿Qué te iba a esperar, no? Pues resulta que salgo del modo patrulla y me ha puesto... El tutorial de la misión anterior cuando volvía. Es que tiene que haber terminado todas las misiones. La verdad. ¿Ahora qué? Bueno, pues sale. Pues nada. Eh... Este ha sido el modo patrulla. Y así es como se sale el modo patrulla. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y comenta. Hasta luego. Es increíble. Si te ha gustado, dale like. Te ha gustado, dale like, suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete. Gracias.